Y Paul Jiménez está en el Metropolitano porque no pueden creer las cosas que pueden perder la gente en los buses. Miren, estoy viendo un horno eléctrico, Paul. Así es, miren, lo que es algo insólito, en verdad. ¿Cómo es posible poder encontrar un horno eléctrico en un bus en el Metropolitano? Incluso también una impresora. Porque son cosas que de repente cualquier persona no se olvidaría fácilmente. Pero acá, por ejemplo, tenemos una billetera que todavía tiene los documentos de una persona. Se llama Rojas León Rosa Angélica. Tiene todos los documentos aquí. Y bueno, todavía lo tiene por acá. Así que si ella está viendo en estos momentos, que se acerque aquí a la estación del Metropolitano Central. Porque aquí también tenemos, por ejemplo, infladores. Si en este momento queremos irnos a la piscina, fácilmente... Por la ola de calor instalaron su patio ahí en la estación. Aquí podemos hacer tranquilamente un día de piscina. Obviamente con la sombría, la pelotita, podemos jugar aquí un poquito también. Un equipo completo de verano para poder pasarla tranquilo. Pero otra cosa también, miren acá. Una placa de una resonancia magnética que está mostrando el caballero aquí. Imagínense. Pero ahí debe estar el nombre del paciente. Aquí debería estar el nombre del paciente. ¿Sabe por aquí? Aquí de repente no. Aquí está. Por ejemplo, si está viendo Mireia Ángeles Ramos. Ella se tomó la placa el 13 de julio del año pasado. A la columna LUMBO SACRAS, el examen. Y bueno, se está viendo también que se aproxime por acá. Acá algo también que es común. Dinero. Acá solamente tenemos más de mil soles en efectivo. Obviamente con tanta insonante que los pasajeros olvidaron en uno de los buses. Bueno, difícil saber a quién le pertenece. Aquí un policía también, hasta la boina se le ha olvidado por acá. De repente el policía terminó tan cansado que ni se dio cuenta que dejaba parte de su vestimenta, de su uniforme. Así es. Y lo más importante es que dice que... Mirá la cantidad de Neís. De los casi 300 objetos mensuales que se pierden, la mayoría de ellos son de Neís. Billeteras y también lentes y anteojos. Pero también, por ejemplo, es otro extraño. ¿En qué estaría pensando esta persona? Cuando se olvidó este taladro eléctrico. Quería operar, quería hacer un trabajo urgente y seguro el cliente lo presionó tanto. Un trabajador, pobre, se le había olvidado. Esos tacos, Paul. Miren, hasta los tacos, miren. Así que la última de la moda... Esos zapatos nuevos. Parecen nuevos, ¿no? Al menos que se los haya quitado después de las montas nuevos. Como la cartera también que estaba ahí muy cerca, nueva, con la etiqueta incluso, veía. Aquí está la cartera nuevecita. De repente alguien que la está viendo puede reconocer sus objetos. Unas botas de militar, también he visto por ahí. Botas de militar, aquí exactamente, pesadas, por cierto, con punta de acero, nuevecitas, como para pisar la cancha, marcar terreno. Bueno, nos queda reírnos, porque ese es sorprendente. Pero otra cosa más también, por ejemplo, ¿qué habría pasado con este anciano, de repente, esta persona discapacitada, que tendría pues esta muleta? Pero ¿y cómo salió caminando? ¿Cómo se fue caminando? Esa es la pregunta. O por ejemplo, los scooters. Un niño, por ejemplo, acá. ¿Cómo es que se habrían olvidado estos objetos tan importantes? Y nosotros que estamos siempre constantemente en la cancha, necesitamos ternos, necesitamos un terno. ¿Cómo habrás un cantante de cumbia, un cantante de alguna orquesta? Un trabajador, de repente, se olvidó. Vol, tú mismo eres, creo. Nos hace falta uno, así que vamos a hacer nuestro ropero. Incluso un objeto de seguridad industrial. Miren, este es un uniforme muy esencial, no sabemos. De repente se fue corriendo para atender una emergencia química o algo así. ¿Qué habrá pasado con este trabajador? Pero también dejó olvidado sus cosas. Y aquí está el funcionario que nos está acompañando. Él es Marino Ferres, está diciendo, nos va a decir ahora, ¿qué se hacen con todos esos objetos? ¿Cómo es que se logra finalmente guardar y recuperar todo lo que se pierde por aquí? Buenos días, muchas gracias. Buenos días en estudios. Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, nosotros contamos con la seguridad de todas las estaciones del Metropolitano y orientadores a los usuarios. Y algunos usuarios que seguramente por llegar muy rápido a su trabajo, su retornar a sus domicilios, dejan por olvido los lentes, los zapatos, los borseí, que pueden ser de un policía, como ha mostrado usted la gorrita del cuadrón de emergencia, la cartera nuevecita, el dinero. ¿Y qué persona que necesita estos tiene que venir aquí a la estación central a recuperar sus objetos? Viene aquí a la estación central, reconoce sus efectos, se le hace un acta de entrega y se lleva su dinero. Obviamente, siempre fijando con la cámara de videovigilancia cuando se hace el entrega. Es una prueba de que se está devolviendo el dinero de buena fe a la persona que cree ser dueño. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, aquí en la estación central pueden recuperar todos los objetos que usted, amable televidente, ha perdido. Aquí están todos. Adelante con ustedes. Así es. Muchísimas gracias, Paul, por la información.